Visitas, mi querido Milo, para... Y obviamente no olvidemos, hablando de los chiples, no olvidemos los restaurantes y bares de Anuarelias. Ah. El zar del deporte. El zar. Del deporte profesional. Hijo de la chinga. El único cabrón que sin invertirle un pinche peso al Estado... Deja tú, al deporte, güey. Tanto en el básquetbol y en el béisbol. Recibí, yo creo que, anualmente por los dos lados, yo creo que arriba de 60 millones de pesos. El único que sin invertirle un peso es millonario por el deporte. Así lo podemos concluir. ¿A qué te quieres dedicar? Voy a hacerme empresario deportivo. ¿Cuánto le hace invertir? Ni madre. Ni madre. Y ya soy millonario. Sí. No, oye, nomás en béisbol, fíjate, nacional. Béisbol estatal. Y dorados de Chihuahua, arriba de 60 kilos. 60 melacas. Sí, por el Estado y por el municipio. Y fíjense el contraste, hablando de los empresarios de deporte profesional en Chihuahua. Ahora, ayer, creo que leí una nota o antir. Ayer, donde una revista de Japón, bueno, una revista internacional pues, pero hablando de Japón, sacaba el dato de que el equipo profesional, que más, este, quitando la NFL pues, y quitando, no me acuerdo cuál es el otro, el europeo o una fila de la NFL, el equipo profesional con más hegemonía en el mundo, es uno de Japón, que es tricampeón. Sí. El segundo lugar, en esa revista decía este Caudillo de Chihuahua. ¿Y no lo dudo? Caudillos. Caudillos lo reconoce. Pero ese es sin inviertes. Esa es lo que iba la diferencia. No, no mames. Esa es lo que iba la diferencia. Caudillo de Chihuahua fue reconocido por una empresa internacional como un equipo dominante en su liga nacional, en su país. Es bicampeón y bicampeón invicto. Nada más que Jorge Ginter sí le mete dinero, le ha metido infraestructura, le ha metido idea, le ha metido amor al pinche equipo. Y ha generado un sentido de pertenencia de los chihuahuenses con una marca que era difícil posicionar. Bueno, existía Caudillos. No, no, no. Y este cabrón llega, le regalan la marca Dorados, que es tradicional, es generacional, y aún así no se le ve gran cosa. Y durante muchísimo tiempo Caudillos ha traído a través de la fundación, que a mí me consta, yo creo que tendrá, no sé si la fundación, fue hace unos 6, 7 o 8 años, no sé, y le ha invertido mucho al apoyo a la ciudadanía. Es correcto. Al apoyo a la ciudadanía. Y este cabrón de Anuar, oye, pues que atuísima madre. Bueno, para que siga este hombre hablando del deporte, pero ya con su bello rostro a cuadro. Quiero presentarles a ustedes, a el deportista número uno de Chihuahua, amateur, por supuesto. Qué Iron Man, ni qué la chingada de este cabrón, lo ves un día nadando 6 kilómetros, otro día corriendo otros 7, y eso que, más que te facilita que corres, porque no hay cerros. No hay cerros. Se lo chingaron las helidas, entonces ya es puro pedestre, ¿no? Oye, ¿cómo sería más? No, puro llano. Ya no es campo travieso. No, ya es puro llano. Oye, pobre mi general Villa, lo que batallaba para subir los cerros. No es cierto, ahora no. Parece autopista la chica, gracias a los helidas, ¿no? Oye, una vez se quejaban, güey, de la tanto pinche que dinamitaban los pinches cerros. Sí, claro. Con un pin de... Oye, hasta los permisos para los explosivos consigue este cabrón. Sí. Sí, no batalla ni madre. Bueno, pero quiero presentarles, pues, al charm, al sex appeal, a la elegancia, a la formalidad, al buen vestir, diría Gabo Díaz. Andamos de gala el día de hoy. Como bien merece el programa. Él es el licenciado abogado de profesión, pero político de corazón. Fernando Villarreal. Y mi tan profesión. Oye, güey. Pero sí te felicitaron el día del abogado, ¿no? Sí. ¿No hay vida del grillo? Mi mamá. Mi hijo. Pues es que sí le costó, güey. Yo me declaro. Se costó mi santa madre. Era que desvelaba más que yo, que madrugaba más que yo, para que fuera a la pinche escuela. Para que llegara y que pinche otoniel me reprobaran. Me pusieron seis, no, otoniel la costa. Feliz día de tu... Al licenciado. Feliz día de tu profesión, mi hijo. Es de el grillo. No, del abogado. Ah, ¿cuánto nos costó, mi hijo? Su pinche madre. Desvelos, tristezas, alegrías. Me dijo mi mamá. Mi mamá le tiene una fobia a las alturas, güey. Y me decía, mi hijo, si te gradúas, me tiro un pinche paracaídas. Oye, güey. Y por poquito y se salva, ¿eh? Y por poquito. Ya andaba dudando si había que... ¿Cómo ves con ese dato, güey? Volviendo a lo que comentábamos antes de presentarte. Pues de Caudillos. Llama la atención, güey. Con una revista internacional saca los equipos más dominantes en el mundo y Caudillos de Chihuahua aparecen en segundo lugar. Y repito el otro dato que les comentaba antes de la presentación. Hablando de marcas, güey. O sea, para Jorge Ginter ha sido un reto, güey. Un reto. Posicionar la marca Caudillos y lo ha logrado con éxito, güey. Y la marca Dorados estaba ya dada, güey. Pero deja tú... Y aparte del reto, una inversión de su lana. De su lana, meterle a la franquicia Caudillos lana, 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 lana para posicionar de cero en el tema porque no estábamos acostumbrados mucho en Chihuahua después de aquellos este... torneos de que hacía la watch, ¿no? en el nido de águilas. Sí. Pero posicionar la marca del fútbol americano que asistiera a la gente a comprar un boleto y la gente agarró pertenencia con la marca Caudillos aquí en Chihuahua. Claro. Pero gracias a la inversión que el güey le metió con su propia nana. Sí. En cambio, pinche Anuar, te entregan una franquicia de 60, 70 años, güey, en el béisbol que por default todo mundo va por cariño a Dorados, güey. Igual el básquetbol y aparte te dice el estado del municipio oye, pero no creas que sea gratis, güey, eh. Ahí te van 60 milloncitos para que los administres. Para que no te haces preocupar. Para que no te haces ir. Te haces estresar, güey. Pues no mames. Oye, ¿cómo estarán? ¿Cómo estarán de pinches incongruencias y de poquitas a veces, güey? Hace poquito con las lluvias. Unas pinches goterotas que tuvieron que tener el pinche y juego con los Dorados, güey. En el marrón de la doyera. En el marrón de la doyera. Ahí con las adelitas y la chingada, güey, de los entrenamientos. Porque ni siquiera en eso le meten, güey. No, no, pues no mames. Oye, administras el gimnasio. Eres el pinche dueño. La guay ya no puede tener un torneo y algo entre facultades, güey. Porque lo tiene este cabrón de Anwar y ni siquiera meterle para tapar las goteras, güey. No, no. Y te apuesto que le ha de haber hablado al rector. Oye, cabrón, tápame la pinche. ¿Cómo me tienes jugando así? De las partidas de mantenimiento que tienes. No las chingues, güey. Mándame el impact, güey. Salió Puchito Márquez, ¿no? Ofreciendo los servicios de ahí de impact. ¿Qué dijo, hijo? No, son peligro que se lo piden y que resale y le dicen ahí te pagamos, güey. Mándanos una cotización primero, porque... Oye, pero es que... Por el cariño que le tienen a Elitas de Adorados, güey. No mames. Es lo que te digo. Le meten... O sea, le dan, como dices tú, pueden ser 50, 60 melacas este cash a Anorelías para que sea dueño, no más. No para otra cosa, para que sea dueño. Pero aparte, güey, toda la inversión pública en la infraestructura, como ya hemos dicho, del Estadio Monumental y que le metieron como 40 millones de pastos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te digo, lo decimos a risa, pero te aseguro, güey, que lo de las goteras ya lo está tratando Anwar con la UACH o con alguna institución de gobierno para que se las pongan y él no meterle, güey. Oye, carnal, ¿y los patrocinadores? Que es desde Bafar, güey, que si Carnemar, que si lo otro. Un chingo de empresas que le meten a Dorados de ambos, güey. Sí. Y más lo que se chinga con lo que recaudan en el pipirín. En el pipirín. Y lo que cobra para que tú veas y vendas una pinche y unas papitas fritas y la chinga. No, no, pues está caro. A toda madre le va, ¿no? Oye, hablando de patrocinadores, pues a mí se me hace que el que le va a tapar las goteras es este Estructuras Cano. Claro, no, dono a la chingada. Mi querido contador Alejandro Cano, póngase las pilas, hombre. No es fácil ser empresario deportivo como Anwar, nomás cobrando. No, o es capaz de hablarle a la CEMIC y decirle, oye, güey, arréñame el pinche pedias con la hermandad que traen todos uno solo. ¿O cuánto te costará, Mercado, hacerme otro gimnasio? ¿Cómo la ves? La chinga. No, 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 es de risa, pero es una burla total cómo hacen de las franquicias un negocio que no deja de ser una franquicia pública, güey, con dinero público para beneficiar a un solo personaje que se llama Manuel Líder en el tema primo. Bueno, no es un solo personaje. Para beneficiarse de varios personajes por medio de un empresario. Sí, pues como la han fabricado todo. La repartiera de moches, ¿a poco crees que el copete de Marco Bonilla sale gratis? No, ese chuchuluco cuesta, güey. Oye, de dorados de básquetbol son 12 millones de pesos. A dorados de básquetbol le da 12 millones al municipio. Sí, ¿y sabes contra quién fue la final la última? Contra este, ¿cómo se llamaba? El equipo, el otro equipo, hombre, ¿qué se fue? Apaches. Y preguntar cuánto dinero le dio Apaches al municipio. 100 mil. Yo creo que 100 y se me hace mucho. Y se me hace un chingo y se los pagaron hasta que se acabó la pinche temporada. Y luego, por si fuera poco, también ya lo hemos comentado, las franquicias de Anualías generalmente no tienen chihuahuenses jugando. No. Y por eso se ganó el cariño Apaches, güey. Apaches de Chihuahua, güey, porque la mayoría pues eran. Un chihuahuense. Sí, y ex de Nene, el virito de los 12 guerreros, Jorge Gutiérrez y eso. Bueno, ya parece que estamos en zona de gol, ¿no? ¿Cómo se llaman los programas de deportes, güey? Nos arrancamos de deportes porque estamos platicando de zona que se fue el pingüino. Sí. Oye, carnal, es que por donde le va, le ves la, le jalas la, la, el hilito. Esa mancha llegó a ver risa. Vamos a jalarle el hilito, güey. Y sale llorando el niño, güey, de la chinga de corrupción. Por donde chingados la veas, cabrón. Pues sí. Así es. Es algo, es algo alarmante, güey. Alarmante hasta que algo tan fino y tan noble y leal. ¿Cómo va a ser el deporte? En el profesional le jalan y a la chingada. Mira, yo creo que, perdón, ni vas a seguir diciendo, pero yo te voy a decir más que alarmante, yo creo que decepcionante para todos nosotros y alarmante ya en estas alturas debería ser para el mismo sistema pan. Porque ya la gente ya cachó todo eso. La gente se está dando cuenta que de veras son tan, son atacaditos. Son atacaditos. Sí, son muy cabrones. Ya les dio un buen susto en esta elección del 24. Va a haber otros buenos sustos, van a haber, acuérdense de nosotros. Pero este, pues ellos siguen precisamente acumulando para el retiro. No, no, todas siguen festejando. Acumulando para el retiro. Gabo Díaz dice que toda, toda madre, los números le siguen dando a toda madre. Le siguen cuadrando chingón. Oye, güey, y la peor pinche burla que por cierto estamos de fiesta, güey, porque hoy nuevamente después de tres años de lo del 2021, hoy se inaugura Paris 24, los Juegos Olímpicos, carnal. Y como el contraste que lo platicábamos días pasados, nos bajan de 60, 70 millones de pesos lo que le das a Anuar y ahorita no tienes un cholo chihuahuense representando el estado de Chihuahua en los Juegos Olímpicos. Así es. Cuando van tres, güey. Así es, van tres chihuahuenses de nacimiento, de familia, de arraigo, pero no van registrados oficialmente como representando a Chihuahua. Recuerdas que la CONADE cuando elabora su plantilla de, pues, la delegación, pues, que va a representar a México, pues, de qué estado viene cada uno, ¿no? Claro, claro. Y los tres chihuahuenses que van, pues, uno de Querétaro y otro de Nuevo León y otro de... Dos de Querétaro y uno de Nuevo León. ¿Por qué? Pues, porque en Chihuahua no hay interés en apoyar el fomento, el real fomento al deporte, el crear deportistas, el impulsar a la juventud y desde la niñez, pues, el deporte y la cultura física. No. Aquí lo que se trata del deporte en Chihuahua en estos gobiernos actuales es el show, el espectáculo político para vender un chingo de cerveza y para que suene la caja registrada con el moche. Así es. Y así empezamos, como dice Fernando, los Juegos Olímpicos hoy en París, 2024 sin un representante oficialmente de Chihuahua. Por primera vez nos platicaba nuestro amigo Horacionaba. Que va a ser cronista, por cierto. Cronista por Claro Sports. Por primera vez desde el 33, 38, ¿o qué? O desde el 40. Yo creo que desde Helsinki. Que no hay por lo menos un chihuahuense en los Juegos Olímpicos. Digo, oficialmente registrado. Oye, por felicidades. ¡Hombre! ¡Mi tepo! Abrazos, mi tepo. Rector Luis Rivera, usted que fue director de todo el deporte que ahora dirige la guache. ¡Felicidades, hombre! Tepo rompió el récord como cuando nombraron a Francisco Barrio, embajador de México en Canadá, que mal lo nombraron y ya le pidieron visa a los mexicanos. A los mexicanos desde Iturbide, no lo pedían. No, tepo, te quiero mucho, mi querida tepo, pero, híjole, chingada, si fallaste, cabrón. Oye, licenciada, te por acá, Romero, ¿nos podrá dar el informe de sus resultados? Sí, como no ahí están. Oiga, ¿pero cuántos chihuahuenses van en los limpiados? No, ninguno, pero gastamos 40 millones en el pasto. Oye, pero le cumplimos de los 150 millones que me etiquetaban en el deporte, salimos bien librados. Ano Elías, el de Dorados, ya se llevó todo. Ya se llevó 50. Es más, dijo, le quedamos debiendo 100 mil, pero dijo, no hay pedo, ahí me lo pagas el año que... Ahí para el ejercicio fiscal 25. Bonita chinga. Oye, y son cap...